¡Hola chicos! Hoy os traigo un vídeo distinto a lo que suelo subir normalmente Es un reto con Sayoyi Gameplay Que tenéis su canal en la descripción Dios, tenía que sonar el teléfono ahora Bueno, da igual Que espero que os guste mucho Y el vídeo que tenía preparado para hoy No me da tiempo a subirlo ni de coña Así que lo subiré mañana, ¿vale? Que creo que os gustará Y el de investigación paranormal lo grabamos esta misma semana No quiero deciros qué día por si me la liáis Que va a estar muy pronto, ¿vale? Así que disfrutad del vídeo Y gracias por clicar en el vídeo Que soy muy majos Venga, que tengáis una noche y un día estupendo ¡Hola! ¡Hola! Pues bueno, hoy estoy un día más aquí con MegaGloven ¡Hola! Hoy vamos a hacer el reto de Xavi Bunny Que para que no lo sepáis Consiste en que tenemos que poner nubes No tenemos que poner las nubes Que consiste en que tenemos que comer nubes Hasta que no podamos más ¿Ah? ¿No? ¡Sí! Hasta que nos explote la boca ¿Pero empiezas tú? ¿Sí? ¿Por qué? Ah, pero si yo pierdo Tú tienes que hacer una más, ¿eh? Porque sí, he empezado yo ¿Denas? Sí Vale Ay, qué miedo Chavi Bunny Se tiene que entender, ¿eh? No, no vale O sea, al principio sí, pero luego no se puede Claro, a ver sí Cuando uno se entiende lo van a perder C economically Chavi Bunny Chavi Bunny Chavi Bunny Chavi Bunny Chavi Bunny A ver, otra vez Chavi Bunny Chavi Bunny Chavi Bunny Hostia tú Xavi y Vani Xavi y Vani Xavi y Vani Aquí mal te las colocas Xavi y Vani Xavi y Vani Mal te las pone ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué o no? ¿Cómo dices? Hostia, eso ha sido un Xavi y Vani de la catatumba Xavi y Vani Te lo he probado porque así que no puedes ni coger Xavi y Vani Es que como... Xavi y Vani Xavi y Vani Madre mía Vaya paliza ¿Estás bien? Cachiposo Xavi y Vani Yo creo que desde la parodia de Top Chef Me acostumbro a los mujeres así Xavi y Vani Xavi y Vani Xavi y Vani Xavi 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 ¿Eh? ¿Qué? Que ya no travieso ¡Dios que asco! Xavi 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 es exqueroso Ya ves, tío No puedes resistirte ¡Claro que puedo! ¡No, no puede! Y bueno chicos, pues esto ha sido todo, muchas gracias por ver el vídeo, dadle like y ya está, y nos vemos próximamente en el siguiente vídeo, pues eso, que ya nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego, hasta luego, a ver si dejamos un plato solo en el plano.